En la luna camina, en la mitad de mi alma, más de quien se le propiga. ¡Ven a la compasita! En la luna camina, en la mitad de mi alma, más de quien se le propiga. En la luna camina, en la mitad de mi alma, más de quien se le propiga. En la luna camina, en la mitad de mi alma, más de quien se le propiga. En la luna camina, en la mitad de mi alma, más de quien se le propiga. En la mitad de mi alma, en la mitad de mi alma, más de quien se le propiga. En la luna camina, en la mitad de mi alma, más de quien se le propiga. En la mitad de mi alma, en la mitad de mi alma, más de quien se le propiga. En la mitad de mi alma, en la mitad de mi alma, más de quien se le propiga. En la mitad de mi alma, en la mitad de mi alma, más de quien se le propiga. En la mitad de mi alma, más de quien se le propaga. ¡Este grito de la gente borracha! ¡Pero el sol no regresa! ¡Pero el sol no regresa! Granονamos un tímculo... ...en todo el mundo dominó la cantidad de juventud pero no es así. Gracias por ver el video.